Música ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos en el Museo de Arte de Tampa y esta es la sesión de la cultura de México Mucha arte, todo bien bonito, estoy hablando ahorita porque hay mucha gente aquí Pero, un par de las cositas que hay Ya saben, Cacique Adventures, un par de cositas que usted puede venir a hacer aquí en Tampa Al ladito, pegadito de Riverwalk See you next time ¿Cómo estamos mi gente? Aquí en este museo usted va a encontrar, como puede ver Artes de diferentes culturas, diferentes artistas Y esto es tremendo, yo le aconsejo a que todo el mundo venga ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos en Cacique Adventure Y aquí, encontré aquí a la patrona, yeah baby Patrona, ¿dónde estamos? Estamos en el Museo de Arte de Tampa Este canal, este canal se trata sobre aventuras de impresiones Mi gente, como usted puede ver, aquí hay muchos cuadros, cerámica, cosas hecha a mano Donde usted se puede tirar muchas fotos lindas, con su familia, muchas memorias Yo le aconsejo que le venga a este museo aquí, en el Riverwalk ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenido de nuevo aquí al canal de Cacique Adventure Estamos en Tampa, pero estamos en el Museo de Tampa Right next to the Riverwalk, actually on the Riverwalk Y esto está gofío para venir con su familia Tirar muchas fotos Y ahorita nos vamos a ir a comer, a saltar nueva comida Ya saben como yo lo hago Vamos a comer, yeah baby También déjeme decirle que mientras usted camina por el museo Hay gente que le va a hablar sobre el arte que hay aquí ¿Me entiende? Es algo bien informativo Aquí estamos mi gente, Cacique Adventure, yeah baby Estamos aquí en Riverwalk, aquí en Tampa Yeah, esto está de show Tirando muchas fotos con la familia Nítido Ahora La patrona ha decidido Comer en un sitio específico aquí Cerca de De lo que es el Riverwalk Pero hay que caminar 25 minutos Yeah, ella lo escogió Vamos a caminar 25 minutos mi gente A hacer ejercicio Yeah Mi gente Se me rajó el corillo Y que cogiendo un break en el banco La patrona está cogiendo un break en el banco Se me rajó Está ahí con Con su agüita Eso dicen Riverwalk Tampa Yeah baby Ya saben La patrona está cogiendo un break en el banco Ahí son tapas de vidas. Ya sabes. Está bueno. Llegamos. Como estamos mi gente? Casi que he hecho aqui. Vamos ver que esta cajita me trae. Me pedí algo. Vamos ver que lo que... Eeeeeee... La patrona, me pidió un cubajito. Un señal cerón. Yo creo que va a ser el buen. Vamos ver. Vamos para dentro. Como estamos mi gente? Dejenme decirles que esto es lo que yo... que esto ha sido un éxito del river walk aquí en tampa ya baby